Dirigida y escrita por Tommy Lee Wallace, tenemos Halloween 3, Season of the Witch Para el que no sepa de esta película que estrenó en 1982, Season of the Witch es considerada la oveja negra de la franquicia Y teniendo en cuenta que esta es una franquicia que tiene el remake de Rob Zombie y tiene Halloween Kills y Halloween Ends Eso es mucho decir Y la razón es porque esta es la única película de la franquicia que no ocurre en el mismo universo Si has visto mi reseña de Halloween, la original, y Halloween 2, ya sabrás que la idea original de John Carpenter Era que cada película de Halloween contara una historia diferente Pero el estudio básicamente lo presionó para que la secuela fuera con Michael Myers Y básicamente Season of the Witch es la realización de su idea original Y la misma fue un fracaso en la taquilla Por más que se anunció que esta película no iba a tener nada que ver con la historia de Michael Myers La gente no quería ver esto Y eso es lo que me lleva a pensar que si esto se hubiera llamado Season of the Witch Hubiera sido mucho más exitosa Lo que vamos a hacer, claro, ya la gente tenía una expectativa de lo que iba a ver Y bueno, técnicamente Michael Myers sale en la película en la televisión Porque en Season of the Witch Halloween es una película existente So, esa es la única forma en que conecta Claro, también conecta con la música hecha por John Carpenter y Alan Howard Que para mí es el mayor factor redentor de esta película Esa música con los Synthetizer se siente un poquito más tecnológica Lo cual va adecuado con la trama de la película Ya que la trama trata básicamente sobre este doctor Que recibe a un paciente de emergencia y el paciente asesinado Y la persona que cometió este acto se aniquila a sí misma Así que el doctor junto a la hija de la persona que murió Empieza a investigar qué pasó y por qué pasó Lo que lo lleva a un pueblito remoto En donde se encuentra la compañía de Silver Shamrock Que hace máscaras Y que desde el principio de la película Vemos el anuncio de esta compañía Haciendo el countdown para Halloween Una de las cosas que me pareció curiosa Es que la película se desarrolló básicamente dos semanas antes de Halloween Pero no vemos todos los días Es como que brinca de una manera lógica De día en día Y simplemente nos enseña los eventos más importantes Hasta que llegamos al 31 de octubre Una de las cosas que no me gusta para nada de esta película Es la parte romántica por decirlo así O la parte más sexual del filme Porque tenemos a este doctor Pero es una película de 1982 Y pues lo ponen como este machaján Que se tumbó a todas las mujeres La forense está con él Hace, verdad, comentarios y acciones impropias Para un profesional de la salud con la enfermera Aunque eso, pues, uno lo puede entender Llevan años trabajando Se tira a la hija de este paciente que mataron O sea, esa es la parte más débil del filme Aunque no niego Y cuando se revela el destino de Ellie En ese último acto Para mí fue efectivo Una de las cosas que me sorprendió de esta película Que apenas dura unos 98, 99 minutos Es su ritmo narrativo en la primera mitad Creo que esta es una película que fluye Sus primeros 40, 45 minutos Fluyen perfectamente Es una vez que tenemos este elemento De romance Que la película para mí Recae y se pierde el misterio Una vez llegan básicamente al pueblito Para mí se pierde el misterio Pero una de las cosas que me gustó Es, además de la actuación De la dirección Lo distinta que se ve De las películas de Halloween Hay un par de tomas que están bien lindas Es una película que tiene su propio estilo Y se siente más real Y de momento tenemos todo este elemento fantástico y místico Y hasta, de cierta forma Hasta de ciencia ficción Con, verdad Estas máscaras Estos chips Que tienen Se roban una piedra de Stone Age Básicamente los malos quieren que La mayor cantidad de personas Se pongan las máscaras de Silver Shunrock Para con la señal de un anuncio Matar a las personas Honestamente esta película no es tan mala Si te quitas de la cabeza Que es Halloween 3 Y simplemente la ves por lo que es Si se siente un poquito Película de televisión Un poquito miniserie Estilo It Parte 1 y parte 2 En los 90 O Silence Love En los 70 Se siente En ese nivel Quizás como película De cine Pues Su primer acto funciona Pero después Cae Honestamente Aunque sigo diciendo Que la música Es lo más que me gusta Y los cues musicales Que usa Y los stingers Que usa Para asustar Y tiene momentos Que me encantaron Como cuando está Los cinco de James Smith Caminando Para el cuarto del motel Esa parte Como que fue bien Densa Y la película Más que bien Logra su cometido Gracias al elenco Gracias a la dirección Siento como que Este pequeño homenaje A Psycho Con la parte del motel Pero para mí No es suficiente La película El último acto Tiene Sus cosas buenas Sus cosas malas La parte de los robots Pero el resultado final Es menos Que la suma De todos los elementos Que tiene Y Lo cual es una pena Porque hay conceptos inteligentes Hay una parte de mí Que le gustaría ver Qué pasó Después de Que cortó a negro Después de ese final Ciertamente Se ha vuelto icónico Con el pasar de los tiempos Y con el internet Y con la habilidad De ver estas películas Pero es una película Interesante También es una película Que me recordó mucho A Alien En el sentido De que El tema del consumerismo Y de esta compañía En este caso Silver Charmrock Pero en Alien Sería Wayne Landyutani Y tenemos A estos robots Que vendría siendo Como los Synthetic Y Eso me pareció curioso Ver que quizás Alien influenció Un poco Esta película Pero Sabes Entiendo por qué La oveja negra De la familia No me molestó verla La vi dos veces Para hacer estar señal Eso sí La muerte de la forense Me dolió Personajes lo mantuvieron En la trama Lo suficiente Como para que Uno lo viera Como humano Y Funcionó su muerte Igual que Con Ellie La escena del nene ¿Verdad? Cuando vemos Por primera vez Lo que hacen Las máscaras Porque primero vemos Lo que hace el chip Que me encantan Los efectos prácticos De esta película Bien visceral Y Aunque Llega un momento En donde suele ser gracioso Específicamente Cuando arrancan la cabeza Al vagabundo Son efectivos Al final del día Eso es lo que importa Pero cuando Yo estaba comiendo Mientras lo estaba viendo Y cuando Está la escena De Del anuncio de televisión Con la máscara Me dio osquito Así que la película Es efectiva Su misterio Es efectivo En su primera mitad En la parte del gore Es efectiva Sabes Los villanos Tú los compras El lore Está interesante No sé si la novelización Explique más allá Qué pasó Después de verdad De esa llamada Final que él hace Pero lo único Que me queda decir Es que entre Lo bueno Lo malo Yo le voy a dar A Halloween 3 Season of the Witch Una C Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gusta este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas El contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima Chau 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 Gracias.